En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro lugar tan cerca. Ecuador es todo lo que necesito. Gracias por ver el video. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Autoridades anuncian pacto por la seguridad vial y plantean reformas a las normas de tránsito. Más de 318 millones de dólares serán destinados para la compra de medicamentos en el Ecuador. 43.25 toneladas de drogas han sido decomisadas en los primeros seis meses del año. Y en lo internacional, Indonesia amenaza con bloquear Telegram por sus contenidos islamistas. Iniciamos contándoles que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó de la entrega de obras al sector El Tamarindo, Cantón Yahuachi, en Guayas. La obra comprende un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial para los habitantes de esta zona. Más de 35 años tuvieron que pasar para que los habitantes del sector El Tamarindo, del Cantón Yahuachi, en Guayas, tuvieran un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, calles adoquinadas, bordillos y aceras en excelentes condiciones. Esta obra en su integridad tuvo una inversión de 3,6 millones de dólares por parte del gobierno nacional a través del Banco de Desarrollo, mientras que la alcaldía de Yahuachi aportó con 240 mil dólares. Al hacer la presentación de la obra, el alcalde Daniel Avesilla informó que esto beneficiará de manera directa a 5 mil personas y a nivel cantonal, Yahuachi ya cuenta con el 80% de cobertura de alcantarillado. Con esta obra mejora indudablemente la calidad de vida de ustedes. Esto levanta la autoestima del ciudadano, que también está mejorando sus casas, que pone sus negocios. Y hay una cosa importante, hay un beneficio también indirecto, además del directo, porque ya no tiene que usar el pozo séptico, ya no se le riegue el agua por las mangueritas. Recuerdo exactamente, por los años 84 fueron las primeras asentaciones en este sector. Con esto coincidió Jorge Glass, quien destacó la importancia de la construcción de la infraestructura sanitaria para mejorar la calidad en salud de la población. Lo esencial son los servicios básicos. Sin servicios básicos no hay salud, sin servicios básicos hay desnutrición. No se puede combatir la desnutrición sin agua potable y alcantarillado, parasitoses, insectos y otra serie de plagas que afectan el buen vivir de cada uno de los ecuatorianos. Y durante la sesión de Gabinete Itinerante Ampliado que se desarrolló en Francisco de Orellana, el presidente de la República, Lenín Moreno, expresó que el vicepresidente Jorge Glass ha ido desvaneciendo las acusaciones que se han presentado en su contra. Explicó que este martes el Consejo Administrativo de la Legislatura decidirá democráticamente si somete al vicepresidente a un juicio político, tal como solicitó un grupo de legisladores de la oposición. El jefe de Estado afirmó que el presidente debe ser extremadamente respetuoso con las otras funciones. No obstante, ha seguido el proceso de cerca e informó que le pedirá al vicepresidente de la República que deje de defenderse. Veamos las declaraciones del presidente Lenín Moreno. El día lunes, el Consejo Administrativo de la Legislatura decidirá democráticamente si es que se invita o no a nuestro vicepresidente a un juicio político. ¡Político! Al juicio político. La verdad es que se han vertido más de una acusación y de a poco el compañero vicepresidente las ha ido desvaneciendo. Sin embargo, yo no he intervenido en ninguna de las instancias. ¿Por qué? Porque el presidente de la República debe ser extremadamente respetuoso con las otras funciones. Si un presidente de la República dice el Carlos Pérez es inocente, las funciones le pueden tomar casi como que es un dictamen, pues. Por eso el presidente debe ser independiente. Pero he estado siguiendo de cerca este proceso y quiero decirle a la ciudadanía que muy pronto le pediré al vicepresidente de la República que deje de defenderse ya. que ya no acuna a medios que por favor le necesitamos para que pueda seguir cumpliendo con las funciones que le hemos encargado. No puede pasar un vicepresidente toda la vida defendiéndose, pues. Así es que, Jorge, apenas el cal tome la decisión, te pediré que por favor ya no acudas a medios y que dejes que las funciones cumplan con la actividad que les corresponde y te dediques exclusivamente a aquello que el pueblo ecuatoriano requiere que es tu enorme esfuerzo y capacidad para cumplir con la tarea que te ha sido encomendada. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les comentaremos que 43.25 toneladas de drogas han sido decomisadas en los primeros seis meses del año. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Desde muy niño amé mucho a mi tierra. Nací, crecí, vivo en un entorno natural. Nuestros vinos y licores Rancho Alegre se han convertido en un producto símbolo de Zamora Chinchipe. Me dedico a buscar el incremento del turismo en la provincia de Zamora Chinchipe. Tengo este centro de rescate y conservación con eso que poco a poco vaya tomando inclusive una conciencia ambiental. Nació desde 1950. Vino de mora silvestre y de papaya producimos de licor de arasá, de cacao, de maracuyá. Nosotros a través del internet estamos viendo ejemplos de otros lugares. Estamos tratando de hacer un buen proyecto para que la gente del exterior venga a descansar acá. Siempre hacemos contactos en Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Cuenca, Loja. Hacen los pedidos y nosotros les enviamos. Nos han llamado de paquilla, de zumbi. Zamora es uno de los sitios más agradables para poder vivir. Me siento orgulloso cuando la gente dice realmente usted vive en el paraíso. Toda la materia prima es de Zamora. Es la tierra que nos ha bendecido con todos los frutos que nosotros producimos ahora. Para nosotros una gran satisfacción poder recuperar animales que llegan enfermos. No han herido a la naturaleza, es decir, a sus plantas, a sus animales. sino más bien conservarlos. Mientras conservemos la naturaleza, podemos seguir viviendo muchas generaciones más. Yo considero que hay mucha esperanza en que crezca el turismo en la provincia de Zamora Chichipe. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? de Zamora Chichipe. ¡Suscríbete! 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 Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Una de la tarde con 12 minutos continuamos con más información. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador garantiza el acceso a medicamentos para enfermedades catastróficas y raras. Para este año se destinan más de 318 millones de dólares en el presupuesto de salud para la compra de medicinas. Ella es Kerli. Hace un año fue diagnosticada con leucemia promielocítica aguda. La pequeña fue trasladada al Hospital Vaca Ortiz para recibir el tratamiento adecuado. Me quedé ahí hasta que le hicieron el examen de sangre. Decía que tenía células anormales en la sangre. Le hicieron un aspirado medular para saber qué tipo de leucemia ella tenía. Ventajosamente el proceso de quimio y radioterapia fue exitoso. Kerli se encuentra estable. Sin embargo deberá tomar varios medicamentos por los próximos 3 años para estabilizarse y con el control médico periódico adecuado llevar una vida normal. Estos medicamentos dice su madre son extremadamente costosos. Si el Ministerio de Salud no se los entregara de forma gratuita todos los meses sería imposible costear el tratamiento. Estuvimos preguntando qué costaba el frasco 200 dólares y que es muy difícil de conseguir. Los medicamentos que el Ministerio de Salud entrega a Kerli son parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos un listado minucioso que contempla más de 780 medicamentos mediante un estudio riguroso de las enfermedades y patologías que existen en el Ecuador. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del Ecuador contempla más del 98% de los problemas de salud y del perfil epidemiológico de este país. Los medicamentos utilizados dice la ministra son los mejores disponibles de acuerdo a una evaluación técnica de sus beneficios reales. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos no lo construye el Ministerio de Salud Pública de manera aislada. El Cuadro Nacional se construye y eso por mandato legal por miembros expertos de todo el Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de los 18 actores que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud públicos y privados. En el caso de las enfermedades consideradas catastróficas existen 116 medicamentos con eficacia científicamente comprobada. El Presupuesto de Salud Codificado para Medicamentos Dispositivos e Insumos en el año 2017 es de 318,2 millones de dólares lo que representa un incremento del 14,5% respecto al año anterior. Lo que se busca dicen las autoridades de salud es garantizar la entrega gratuita de medicamentos a todos los usuarios de la Red Pública Integral de Salud. Y en los tres últimos grandes operativos la Policía Antinarcóticos de Ecuador descubrió cocaína y marihuana enterrada en haciendas y playas. 43.25 toneladas de drogas fueron decomisadas en seis meses y 14 días. Las últimas investigaciones de la Policía Antinarcóticos revelan que enterrar droga en las playas y haciendas es la estrategia más usada actualmente por el tráfico internacional para ocultar sus cargamentos en Ecuador. El 12 de julio en el operativo Trópico agentes de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos descubrió 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína enterradas en una finca en la provincia de Los Ríos. Simultáneamente en la playa de Tachina en la provincia de Esmeraldas investigadores de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea hallaron un cargamento de 24 sacos de yute que contenían 561 paquetes de droga. Al mediodía del jueves 13 de julio labores de inteligencia de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos confirmaron que en el sector Cabo Pasado del Cantón Sucre se escondía un cargamento de cocaína. En total se hallaron 24 sacos de yute enterrados que contenían 700 paquetes tipo ladrillo envueltos en cinta adhesiva. Según datos de la Policía Antinarcóticos de Manaví, en este año la policía solo en esta provincia ha realizado 224 operativos que derivaron en el decomiso de 5 toneladas de sustancias ilícitas y 254 detenciones. El total de droga decomisada a nivel nacional alcanza las 43,25 toneladas. Las autoridades piden a la ciudadanía denunciar este tipo de delitos a la línea gratuita 1-800-DELITO para neutralizar estas acciones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Asamblea Nacional retoma la discusión sobre el pedido de ratificación del protocolo de Nagoya que busca proteger los recursos genéticos y la biodiversidad asociados a los conocimientos ancestrales. En un primer encuentro entre el Parlamento y el Ministerio del Ambiente se evaluaron las ventajas de adherirse a este instrumento internacional del que ya son parte 100 países. El protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica se adoptó el 29 de octubre de 2010 y entró en vigor el 12 de octubre de 2014 del que ya son parte 100 países. Bajo ese contexto en el país se retomó su análisis al interior de la Asamblea Nacional. La titular de la Comisión de Relaciones Internacionales Dori Solís dijo que pese a las bondades de la propuesta el diálogo sobre el tema fue paralizado por organizaciones ambientalistas contrarios a la investigación de los conocimientos ancestrales. De organizaciones ambientalistas de posturas extremas radicales que lo que señalan es que simple y llanamente deberíamos evitar el uso de los recursos genéticos. Respecto a los antecedentes del convenio Alejandro Lago gerente del proyecto Global explicó que el protocolo de Nagoya ofrecerá mayor seguridad jurídica y transparencia tanto a los proveedores como a los usuarios de recursos genéticos. El problema de dar seguimiento a los recursos genéticos tanto internamente como externamente una vez que salía el recurso genético del país. También Rodrigo de la Cruz gerente del proyecto Red Indígena Amazónico dijo que ya existen avances para el cuidado de los recursos naturales y ancestrales como en el código de ingenios y de ambiente pero la tarea no queda allí dijo. Respeto por los conocimientos tradicionales y la facultad de los pueblos indígenas para otorgar el consentimiento fundamentado previo de sus conocimientos. Cabe destacar que el protocolo de Nagoya también crea incentivos para la conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos. Tras el terremoto del 16 de abril el plan Reconstruyo Ecuador emprendido por el gobierno nacional ha permitido la edificación de los lugares afectados por el movimiento telúrico. Uno de estos beneficia a los comerciantes de Rocafuerte Las condiciones laborales para los comerciantes del mercado de Rocafuerte han cambiado gracias a la construcción de la cubierta metálica con vigas escalonadas obrejecutada por la empresa pública Ecuador Estratégico luego del terremoto del pasado 16 de abril. Posterior al sismo el mercado general de este cantón sufrió severas afectaciones impidiendo a los comerciantes el uso del mismo y obligándolos a desplazarse hacia las calles aledañas al mercado lo que no brindaba las condiciones necesarias para realizar su trabajo. Como parte de las tareas de reconstrucción el gobierno nacional priorizó la ejecución de este proyecto realizado gracias a una inversión de 331 mil dólares obra ya inaugurada en el mes de febrero por el vicepresidente Jorge Glass. Este mercado de abasto beneficia alrededor de 25 mil habitantes de este cantón y favorece la reactivación económica de la zona. Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Luego del trágico accidente registrado el fin de semana en la vía Aloax Santo Domingo las autoridades anunciaron un pacto por la seguridad vial y plantean reformas a las normas de tránsito. Una de ellas sería la posibilidad de que el transporte interprovincial pase por dos revisiones técnicas anuales. Luego del accidente sucedido en el kilómetro 30 de la vía Aloax Santo Domingo en el cual fallecieron 14 personas y 30 resultaron heridas la Agencia Nacional de Tránsito ordenó la suspensión temporal y por tiempo indefinido de las operaciones de la cooperativa de transporte terrestre involucrada en el percance. De acuerdo a lo que me faculta el artículo 95 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre he dispuesto como medida provisional la suspensión de la operadora hasta que se garantice que no se volverán a cometer este tipo de infracciones es la primera vez la primera vez que se dispone la suspensión del permiso de operación de manera total. Según el director de la Agencia Nacional de Tránsito Pablo Andrés Calle la decisión se tomó debido a que el bus no contaba con la respectiva revisión vehicular y porque el conductor presentaba 52 infracciones entre los años 2011 y 2013 antes de que entrara en vigencia el sistema de puntos en la licencia. Se ha evidenciado que el operador de transporte no tenía vigente su revisión técnica vehicular es decir este vehículo jamás debió estar circulando en las vías del Ecuador este error puede estarse cometiendo en otras rutas en otras frecuenzas por esta misma operadora y hasta no tener la garantía de la seguridad en la transportación de los ciudadanos y dispuesto de manera inmediata la suspensión de la operadora de transporte. Frente a esta problemática las autoridades nacionales plantean nuevas reformas a las normas de tránsito. Desde el inicio del gobierno hemos construido una iniciativa que precisamente hoy lo queremos plantear que es un pacto por la seguridad vial. ¿Qué representa este pacto? Que todos y cada uno de los ciudadanos que somos parte de este hermoso país seamos responsables y corresponsables a la hora de conducir o manejar un vehículo. Vamos a tomar las acciones inmediatas para realizar las reformas legales y normativas pertinentes para evitar que personas que tienen un historial de irresponsabilidad al volante puedan o estén al cargo de la vida de los ciudadanos ecuatorianos. El ministro de Transporte y Obras Públicas Paul Granda señaló que los transportistas deberán cumplir con dos revisiones técnicas al año como medida preventiva. Que simplemente todas aquellas medidas que preserven la seguridad de los ciudadanos a la hora de ser transportados en nuestras vías y en nuestras carreteras. Sectores del transporte las instituciones los gobiernos autónomos descentralizados que son competentes y que en este caso administran un terminal deben hacer los controles estrictos para que vehículos que no tienen la revisión técnica vehicular no circulen por nuestras carreteras. Y vamos a tomar las medidas correspondientes insisto para que conductores choferes que no están en condiciones de conducir vehículos estén conduciendo vehículos de transporte ni ningún tipo de vehículo en el país. Hasta mayo de 2017 840 personas fueron afectadas por un accidente de tránsito es decir un 5% más con respecto al mismo periodo de 2016. Básicamente porque hemos determinado a través del observatorio de seguridad que la mayor parte de los accidentes de tránsito suceden por esta situación el irrespeto a los límites de velocidad. Los ministerios del interior y de transporte así como la agencia nacional de tránsito anunciaron mayor control en las terminales de buses para garantizar que las unidades operativas circulen por las vías nacionales en buenas condiciones. Luis Andrade Noticiero Ciudadano La ministra de salud Verónica Espinosa recorrió varios hospitales del país donde visitó y constató el estado de salud de los pacientes hospitalizados del accidente en la vía Aloax-Santo Domingo. Tras el accidente del bus que se volcó e incendió la noche del viernes en el kilómetro 30 de la vía Aloax-Santo Domingo la ministra de salud Verónica Espinosa recorrió los hospitales Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el hospital de especialidades de Eugenio Espejo y el hospital pediátrico Vaca Ortiz de Quito para visitar a las nueve personas hospitalizadas. Durante el recorrido la ministra se solidarizó con los familiares de los heridos y comprometió la atención integral que requieran para mejorar su estado de salud. Ahora hemos venido al Eugenio Espejo saben que es nuestro hospital de tercer nivel con mayor nivel de complejidad en el país acá es donde podemos atender las patologías más graves tenemos dos pacientes hospitalizados aquí una joven de sexo femenino de 18 años de edad con un trauma en el miembro superior está estable acabo de conversar con ella con un poco de dolor pero completamente estable le están evaluando para ver si es que hay algún otro tipo de lesiones se encuentra en emergencia con los cuidados de nuestros médicos de emergenciólogos este siniestro dejó 14 fallecidos y 30 personas heridas atendidas a través de un trabajo coordinado y oportuno de esta cifra 21 personas fueron dadas de alta para esta emergencia se desplegaron 11 ambulancias del sistema de salud para trasladar a los heridos a los hospitales general de Machachi Gustavo Domínguez del ministerio de salud pública y el hospital general del IES en Santo Domingo de los Sáchilas así como al hospital Enrique Garcés Eugenio Espejo Baca Ortiz Carlos Andrade Marín y hospital general de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Quito Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Amigos, amigas hacemos una nueva pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con las noticias internacionales les comentaremos que Indonesia amenaza con bloquear Telegram por sus contenidos islamistas Inicio de espacio promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza la llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas Para vivir esta maravillosa experiencia que es un espectáculo de sobrevivencia visita las playas de El Oro Santa Elena Manaví y Esmeraldas Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año Ingresa a la página www.viajavar.com primeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras Viaja primero Ecuador La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana desarrollada y feliz Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros Sobre el accidente de tránsito registrado en el kilómetro 30 de la vía Loac-Santo Domingo Esta mañana el ministro del Interior César Navas informó que este miércoles 19 de julio se realizará un taller en el Palacio de Carondelet para establecer una mesa de trabajo por la seguridad vial a la que asistirán varias instituciones del Estado representantes del sector de transporte y familiares de víctimas de accidentes de tránsito Vamos el día miércoles el señor presidente de la República nos ha convocado a un taller de trabajo a las autoridades nacionales para poder establecer esta estrategia ¿verdad? Recordemos que ya hay vinculaciones directas como hemos dicho hay competencias directas en este caso la autoridad que da el permiso de salida del terminal de Quitumbe es la autoridad de tránsito municipal del distrito metropolitano entonces vamos a revisar todos esos procedimientos porque aquí es un tema de corresponsabilidades lo que es hacemos un llamado al gremio de transportistas que tienen que trabajar fuerte con sus agremiados porque este tipo de cosas no puede suceder el presidente va a llamar a esta gran convocatoria a esta gran mesa de trabajo por la seguridad vial donde no puede estar exento ninguno de nosotros En una rueda de prensa el ministro del interior César Navas y los principales de la cúpula policial presentaron un informe de los avances de seguridad en estos últimos siete meses de acuerdo a Navas este informe se presentará cada 15 días tenemos 9.19 toneladas de droga para el consumo interno esto es mucho más o más de una tonelada en relación al año anterior y hay 5.033 casos y para el tráfico internacional es decir el narcotráfico con organizaciones internacionales y para donde nuestro país sirve de tránsito son 47.19 toneladas en total se han retirado del consumo interno 35 millones cero 35 millones 52 mil 16 dosis 35 millones 52 mil 16 dosis de droga que estaban destinadas para el consumo interno en las noticias del mundo les contamos que el presidente de Francia y el primer ministro israelí conmemoraron el 75 aniversario de una redada que llevó a 13 mil 152 judíos a campos nazis e indonesia amenaza con bloquear telegram por sus contenidos islamistas estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional el presidente de Francia emmanuel macon y el primer ministro de israel benjamín netanyahu conmemoraron el domingo en parís el 75 aniversario de una redada ocurrida en 1942 cuando Francia detuvo a más de 13 mil 100 judíos a petición de los nazis fueron enviados a campos en Francia y luego al campo de exterminio de auschwitz fue la primera reunión oficial de los mandatarios estudiaron sus posturas respectivas sobre distintas cuestiones entre ellas el conflicto israelo-palestino macon animó a netanyahu a retomar las negociaciones entre israelíes y palestinos para acordar una solución de dos estados netanyahu celebró la determinación de su anfitrión a la hora de combatir el racismo y el antisemitismo y dijo y dijo estar convencido de que Francia tiene un potencial enorme con macon como presidente telegram eliminará los canales relacionados con el terrorismo una decisión que sigue a la del gobierno indonesio que bloqueó la versión web de la aplicación el viernes pasado el canal de mensajería por internet está fuertemente encriptado la empresa ha recalcado que cada mes bloquea miles de canales públicos relacionados con el llamado Estado Islámico el Ministerio de Comunicación e Información indonesio amenazó el viernes en un comunicado con suspender telegram por completo también en los teléfonos inteligentes si no prepara protocolos de actuación telegram siempre ha dicho proteger la intimidad de sus usuarios y no hacer tratos con los gobiernos la aplicación está prohibida en China y Oman y su función de llamadas de voz la ha bloqueado un tribunal en Irán amigos amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano agradecemos también a nuestra compañera Yajaira Escudero quien realiza la interpretación de lengua de señas que tengan una excelente tarde más noticias hoy a las 7 de la noche hasta pronto de su noticiero y Gracias por ver el video.